Hay desde vehículos a figuras, hay diferentes clases de barcos o de navíos y también hay creaciones que son más de ciencia ficción o de fantasía. ¿Cómo se llega a hacer estas réplicas? ¿Lleva mucho tiempo todo esto? Se trata de una combinación de plástica, de creatividad, de ingenio y se parte desde una base que pueden ser algunos kits de origen comercial con otras creaciones propias a partir de diferentes clases de materiales. Hay quienes trabajan con madera, con metal, con resina. Hoy hay mucho de historia en esta muestra. Una raíz muy fuerte en el interés por la historia. Pero la historia también en el sentido de la literatura, la mitología, incluso las historias que nos cuenta el cine o la televisión. Me arranqué cuando tenía 11 por un casco que en un momento descubrí en la casa de un abuelo que era un casco que él había utilizado en su servicio militar. Y bueno, ahí empecé con la historia de los cascos y me di cuenta que cada casco tenía una historia personal. En este caso era la de mi abuelo. Pero después, con el tiempo, cuando fui adquiriendo otros cascos, empecé con eso, con un poco el coleccionismo y la investigación del porqué. Y bueno, una cosa te va llevando a la otra. Vas no solamente a adquirir una pieza y coleccionarla como un objeto frío, digamos, que son de metal, sino que darle una identidad que es un poco perseguir la historia del mismo, en qué conflicto estuvo. Si se puede también recabar datos que en algunos casos se hace de a quién pertenecieron y hasta el momento llegar hasta el dueño, en el caso de que esté vivo. ¿Primera muestra esta? Y esta, sí, digamos, con el club que estoy, la primera. Y bueno, por ahora muy entretenido y me siento bien. ¿Qué materiales utilizás para hacer tus trabajos? Y yo, digamos, el tema del plástico, y también utilizo lo que es mucho madera y cosas naturales como para darle forma al ambiente de lo que quiero hacer, digamos. Pues me dedico a hacer todo lo que es diorama y trabajo más allá de un vehículo, armo un terreno y le doy otro toque de vida a lo que es la maqueta, no solamente el plástico.